Yo quiero que me toquen paritarias y quiero que negocie Varadel Si la inflación va a superar el 20 según el INDE Yo quiero que me cierren paritarias y quiero que negocie Varadel Si la inflación va a superar el 20 según el INDE Cuando las papas queman la taza en 26 yo me voy a la timba ¿Qué voy a hacer? Y cuando el dólar vuela ellos lo dejan ser Repiten orgullosos que no hay plan B Yo quiero que reabran paritarias y quiero que negocie Varadel Si la inflación va a superar el 20 según el INDE Yo quiero que me cierren paritarias y quiero que negocie Varadel Si la inflación va a superar el 20 según el INDE Varadel